¿Qué es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Nuevo León? Todas las piezas que integran este brazo articulado como la tarjeta de circuito con un display especial son fabricadas en la facultad. Aplicar de manera palpable las ideas concebidas por los estudiantes son ya una realidad, como este replicador de piezas que sirve también como un archivo digital. Esta es una reproducción con un escáner de baja resolución, pero lo suficientemente satisfactorio como para decir, ¿sabes qué? Señor dentista, nosotros te podemos ofrecer el servicio de escanear de tus piezas para que no las tengas en un almacén. Todo se puede poner en un compact y en el momento en que necesites alguna pieza en particular por alguna razón, aquí está, podemos sacar la reproducción. Aunque muchos de ellos ya están aplicados en empresas, algunos se encuentran en fase de construcción. Está en fase de construcción, son robots caminantes y inicialmente se arranca con la construcción mecánica para de aquí después motorizarlos, motorizar las patas cada una de ellas con sus propias articulaciones y de ahí entonces provocar el movimiento armonioso de sus partes. Los recursos para sustentar los proyectos son gestionados por los mismos profesores de la carrera. El apoyo financiero o el recurso económico para solventar estos proyectos pues tiene que ver con la gestión del profesor. Más que de la institución, es una cuestión más bien en donde nosotros mismos tenemos que hacer uso de los recursos financieros a nivel institucional en la propia UANL a través de proyectos Paisits, por ejemplo. que permiten estos apoyos. Con esto, maestros y alumnos se encaminan a un mejor desarrollo profesional y a los retos que la tecnología presenta día con día. Con imágenes de Juan José Aguilera, Javier Reyes, El Norte.com Con imágenes de Juan José Aguilera, Javier Reyes, El Norte.com Gracias.